Amo no lejos de aquí, ay papi dime que sí Que eso yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos, y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llega con más luces que palir No eres esos de mis días, que me abrigan de esa noche fría Tú, sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí Que eso yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí, yo haría lo mismo por ti Que eso yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos, y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida